Buenas, yo soy Dai, estoy acompañado de Falco en este momento, entrenadores de Infinity. Vamos a hablar un poco de lo que son nuestros players, de por qué los contratamos. Creo que la inclusión de Cerito era un jugador que no solo al ser latino mecánicamente muy alto, sino que realmente tiene un tipo de actitud que sentíamos necesaria para el equipo, o sea, alguien que realmente revolucione la pasividad que podríamos llegar a encontrar con los jugadores que teníamos planeados. Dale, uno, dos, tres, Infinity! Compartía sinergia con Keine, cosa que en su momento no fue de lo más importante para decidir, pero hasta la final cuenta, se llevan bien fuera de juego. Sabíamos que venía de ser más carry player. Va a tener que adaptarse a cuando se está inclinando mucho más recursos hacia Botsai, sin querer decir que no puede ser él el carry. El contramundo de Cerito sería Soli, que es un jugador mucho más veterano, mucho más tranquilo, que te aporta mucha tranquilidad y calma y que es algo necesario, como contrapunto de esos otros jugadores. Nada, creemos que es uno de los mejores jugadores latinos en la jungla y que nos va a rendir muy bien con él. Keine fue la segunda persona que fichamos en el roster. Tenía muchas ganas de compartir con los nombres que íbamos nombrando en su momento en el proceso de selección. Su actitud es demasiado buena, su pool es muy amplio, se adapta a las situaciones, viene trabajando muy bien con Solid. ¿Qué se espera? Que podamos, obviamente, mid jungla, tener bastante impacto dentro de la liga y así afectar a nuestras dos sides, que son realmente bastante fuertes y esperamos sobresalir durante todo el año. Creíamos que con Faisky íbamos a tener el carry más fuerte posible que se podía tener. Para mí uno de los carries no solo sólidos en línea, sino que después en Teamfight realmente te es capaz de carrilear él solo. Y para mí era algo muy necesario para poder juntarlo con Gaby, porque era como darle alas extras a nuestro support que considerábamos que era uno de los mejores support latinos y no del mejor. Muy contentos con todo el armado roster, con las personas que estamos ahora. Nuestros objetivos son claros y queremos ganar la competencia, pero sobre todo como equipo ir mejorando semana a semana y terminar siendo el mejor. Para todos los seguidores de Infinity, que son los que realmente nos importan, que sigan apoyando a la organización, a las nuevas contrataciones, a players que realmente vienen con ganas de representar muy bien a Infinity y que más allá de las decisiones que tomamos nosotros como staff, que hemos tenido jugadores muy buenos y incluso tenemos que dejar en las naciones ir a jugadores muy buenos, la idea de hoy es pensando lo mejor en el equipo, lo mejor en Infinity y que realmente eso es lo que queremos mostrarles a todos ustedes que son por los que trabajamos día a día. Con confianza a los que tengamos listos, a relajarlos, activos, muy activos. ¡Uno, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!